Esta semana festejamos Shavuot, la festividad de semanas, que también será la festividad de Ruth, Ruth la Moabita, la Giyoreta Mushlemet, la conversa o la judía por elección perfecta, exemplar, pero ella también fue una educadora para mí. En su discurso, en su declaración, la declaración de Ruth a Naomi, que también es una poesía, Ruth expresa los conceptos centrales para mí del judaísmo y de la educación judía, los conceptos ultimativos del judaísmo. Vamos a verlos. Voy a leer en hebreo y tienen también el español al lado. Esto es una poesía muy linda para mí. Pero, ¿qué vemos en este texto? Vemos primero el concepto del objetivo común. Iré a donde tú vayas. No me separo de ti, a menos por la muerte. Tenemos una fidelidad, un amor, un destino común, pero tenemos más. Tenemos el concepto de vivir juntos, de comunidad, de comunidad que tiene que ver con todos los aspectos de la vida, vida en común. Y tenemos también el concepto de tener un lugar en el mundo que es nuestra. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos a meh, a mi, lo que nosotros llamamos people who... Somos, no solamente es el amor entre gente o en la comunidad, sino también el concepto de ser parte del pueblo. Y solamente después de esto, tenemos velohaij elohaij, tu dios será mi dios. Que tiene que ver con la fe, la fe judía. Voy a creer o voy a aceptar tu dios como mi dios. Y al final tenemos veshamekaber, y así quiero ser enterada. Que tiene que ver con ceremonias o rituales de pasajes, rituales de vida. Estas son las cosas que son los componentes de la realidad judía. Y esas son las cosas que para mí tenemos que concentrarnos cuando hablamos de educación judía. Pero hay algo más que Ruth nos enseña. Ruth nos enseña el koach, el poder, la fuerza de ser subiecto, de ser agent. Agent en el mundo, de ser, de tomar responsabilidad sobre tu vida, de manejar tu propia vida. Con los valores que tienes, con la queila que tienes. No solamente así vivir sin objetivo, pero tener un objetivo y luchar por este objetivo. Con amor y con empatía a quien está al lado tuyo. Y es para mí, es el papel, es la función de ser educada y educado. Cuando estoy pensando en la situación en Israel, ahora, no sé cómo es en México, espero que estará un poco mejor. Pero la situación que tenemos nosotros, con todas las discusiones y divisiones y, ¿se dice en México bronca? Enojo, sí, con todo eso, con todo, se puede diselucionar muy rápido. Pero hay algo, hay una cosa, por lo menos una cosa, que es en común para todos nosotros. Que es en común, que compartimos todos acá en Israel. Y creo que todos, todos los judíos en el mundo lo comparten. Y esto es el tiempo, Asmán. Y ya saben que escribió un libro que se llama Basmán. Todavía no sabemos bien cómo lo vamos a traducir a español. En el tiempo, sobre tiempo, no sé exactamente. Pero eso es algo que es en común para todos. Y más, cuando pienso en educar en judía, pienso en el calendario judío. Porque el calendario judío es el currículo básico y fundamental judío. Es un currículo que vuelve todos los años, pero vuelve como un espiral, un espiral. Cada vez entendemos más, cada vez tenemos otras ideas, otros proyectos con los haguín, pero volvemos a estos haguín. Y esto es una oportunidad de tener reflexión sobre nuestra vida. ¿Dónde estuve el Pesach pasado? ¿Con quién estuve? ¿Quién no estuve en la mesa de Pesach, del El Ceder, el año pasado? ¿Cuándo fue el primer Pesach que me acuerdo en mi vida? ¿Cómo fue la Agadá? ¿Cómo fue la comida? ¿Con quién quiero festejar el año que viene? Entonces, los haguín que vuelven, que repiten, que se repiten, nos dan oportunidad de reflejar quién soy, con quién quiero estar, cómo puedo ser, cómo quiero ser judío y judía. Los haguín nos dan una oportunidad de tener cierto control sobre nuestra vida. Cierto control sobre lo que es incontrolable, que es el tiempo, ¿no? El tiempo, el tiempo pasa, dice Mercedes Sosa, ¿no? El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejo. El tiempo pasa, no se puede parar el tiempo, no se puede apurar el tiempo, no se puede, sí, pero el proyecto de la pura judía es tener algún modeling de este, del tiempo. Y, ¿me escuchan bien? Porque tengo, acá me dicen... Ok. Se corta, se corta mucho la comunicación. Ay, ay, ay. Ahora, decime si, porque conviene el server o algo. Decime si pasa de vuelta. Ok. Gracias. Entonces, el tiempo nos da una oportunidad de tener algún control sobre nuestra vida. Cómo queremos pasarla y qué nos importa y qué queremos. Y los haguín, las festividades, son algo total, es algo intelectual, es algo personal, es algo comunal, es algo familiar, emocional, sensual. Y el sistema de los haguín judía da... ...mashmouda, meaning, a nuestra vida. Y tiene que ver con tres cosas, por lo menos. Tienen que ver con los valores, tiene que ver con los costumbres, y tiene que ver con cómo festejamos y con quién festejamos. Y en muchos casos, me parece que ustedes saben mejor que yo, en Israel es así, me parece que también en México, lo que pasa en la aula, lo que pasa en el colegio, es la experiencia principal que tienen muchos chicos. Y por eso es importante tenerlo en una forma muy significativa. Porque en la casa, no, no, a veces no festejan, no hacen las celebraciones de los haguín en una forma... ...meaningful, importante. Y esto es nuestro papel, me parece, como educadores y educadoras. Mediar esta belleza, mediar este dolor, mediar la esperanza, mediar la ansiedad, mediar el fe que tenemos en la vida judía. Y hablar sobre el año judío, como ustedes saben muy bien, como educadores, es lo que puede hacerlo. Para mí, por eso hay que empoderar las mujeres con las mujeres que ustedes trabajan con, que ellos pueden hacerlo. Y esto viene de su confianza, con su knowledge, y habilidad, y poder encontrar lo que están buscando. Hace poco escuché de una mora que dijo, Mira, si alguna alumna o algún alumno te preguntan algo que ustedes no saben, no tengan vergüenza de decir que no saben. Vuelven a casa, preguntan a su marido, preguntan al rabino, preguntan al director. Para mí fue un poco difícil escucharlo. Es muy bien decir a los alumnos que no sabemos algo que vamos a buscar, que vamos a aprender. Quizás aprendamos juntos, pero no quiero que las mora van a tener que preguntar al marido, o preguntar al rabino. Quiero que tengan el empowerment, el empoderamiento de buscar solo lo que quieren, y hacerlo solo. Y esto, me parece, es el papel que tenemos nosotros, que trabajamos con mora y mora. Lo que quiero hacer ahora es mostrar con ustedes un modelo que me parece puede ayudar en mirar y entender el siglo del año judío y ahí trabajar sobre los haguín. Entonces, si está bien con ustedes, vamos a mostrarlo muy rápido, y después quizás hacemos un ejemplo juntos. Entonces, el año judío es como, ¿cómo se llama este tipo de torta? ¿Torta de pastel de capas? De bodas. Sí. Que tiene pisos, ¿no? Y así está construido el calendario nuestro, desde el punto de vista histórico, diacrónica. Tenemos las festividades de la Torah, tenemos, sí, que son Rosh Hashanah, Yom Kippur, y los tres regalim, Sukkot, Shavuot y Pesach. Tenemos las festividades del periodo del segundo templo, hablo de Hanukkah, naturalmente hablo de Purim, hablo de los asunos que tienen que ver con la destrucción del templo. Tenemos festividades de la Edad Media, y acá hablamos también sobre festividades de ciertas comunidades. Y tenemos festividades contemporáneas, hablo, por ejemplo, no solamente festividades, pero días importantes, el Día de la Memoria del Holocausto, y en Israel tenemos los Días Nacionales, el Día del... El Día de la Memoria de los Soldados, el Día de la Independencia, el Día de Jerusalén. Y también puedo decir que hay otro piso en esta torta que tiene que ver con festividades étnicas, festividades de judíos que vienen de distintos lugares. Así que los marroquíes tienen la Mimuna, y los kurdes tienen el Sahagane, y los etiopes tienen el Sigd, y los judíos de Tunís tienen la festividad de las hijas, y más. Así que Asís está construido nuestro año desde el punto de vista histórico. Pero acá quiero hablar un poco más sobre la estructura del año. Aquí tenemos los meses, y esto es el mosaico de la Sinagoga de Betalfa en el Galileo. Y pueden ver acá tres partes en este mosaico. La parte principal es el zodíaco, ¿no? Tenemos, vemos los diez, doce meses y los doce signos. Y en el medio, que es un gran riddle, no sabemos bien qué es en el medio, si es el sol o el dios del sol puede ser. Y fíjate que está en una sinagoga del siglo VI, VI siglo. Pero lo que quiero concentrar ahora es la parte de afuera. Si pueden ver cuatro figuras de mujeres, que a mí me encantan, para mí son muy dulces. Y cada una de estas mujeres representa una tkufa, que tiene que ver con estación o periodo en el año. Por ejemplo, pueden ver la figura de abajo derecha. Está escrito ahí, tkufat tishrei. Y tiene en la mano algo que parece como granadas, como lulav. No se sabe muy bien. Pero hay cuatro mujeres que representan los cuatro puntos cardinales del año. Y eso es, aquí están, ¿sí? Uno empieza en tishrei, otro en tkufat, otro en nissan y otro en tamuz. Y cada una de estas estaciones, que tiene que ver con el tiempo, pero tiene que ver con los meses, tiene tres meses. Y así cortamos esta torta el año a cuatro partes iguales. Y cada una de estas partes tiene que ver con los puntos cardinales. En tishrei, en nissan, estamos al lado del equinoccio, del exinoccio, que quiere decir el día y la noche están iguales. No está justamente cuando empieza tishrei, porque el año judío es año lunar. Y entonces está más o menos en este tiempo, septiembre y marzo. Y después tenemos tevet y tamuz, que son los solsticios. En tevet, la noche está más largo y el día está más corto. Y en tamuz, al revés, el día está el más largo y la noche está el más corto. Así es en el parte del mundo norte, ¿no? En Argentina, por ejemplo, es un poco al revés. Y esta división también tiene que ver con la liturgia judía. Porque desde Sukkot hablamos de la estación lluviosa, lluvia en la tierra de Israel, es una bendición, es brajá. Y mencionamos la lluvia en nuestros tfilot, en nuestros prayers. Y después, desde Pesach hasta Tishrei, otra vez es la estación seca. No necesitamos lluvia en la tierra de Israel y paramos de pedir o mencionar lluvia. También, si veo el eje de equinoccios, tenemos dos festividades muy importantes, que es Sukkot y Pesach, también naturalmente Rosh Hashanah y Yom Kippur, pero Sukkot y Pesach, que cortan el año en dos partes iguales. Y son como reflejos uno al otro. Porque cada uno de estos hakim, Sukkot y Pesach, caen en el 15 del día del mes, de Tishrei o de Nisan, que la luna está llena. Y cada uno de estos hakim dura siete días. Y cada uno de estos hakim tiene dos mitzvot particulares. En Sukkot tenemos los cuatro arba'a taminim, los cuatro especias, y la suka. En Pesach tenemos vehigad et al-evinjah, el deber de contar a nuestros hijos y hijas la historia del éxodo, y comer matzah. Así que cortamos el año en dos partes, y cada uno de estos hakim también tiene un día extra. En Sukkot tenemos siete días plus, más, Sheminiat Zeret, y en Pesach tenemos siete días, y después de siete semanas tenemos Shavuot. Así que estos dos hakim cortan el año en una forma muy elegante. Pero hay otras conversaciones, si puedo decirlo así, entre hakim en el año judío. Por ejemplo, si miramos Tu Bishvat y Tu Be'av, que no aparecen en la Torah, pero sí aparecen en la Mishnah, ellos también cortan el año en dos partes iguales, en dos, mitad y mitad. Y puede ser que hay una conversación entre Tu Bishvat, que es el año nuevo de los árboles, y Tu Be'av, que es el día que simboliza la formación de familias judías nuevas. Así que puede ser que también tenemos una conversación así. Vuelvo a Sukkot y Pesach, y miran que el eje del equinogio es muy fuerte, está muy bien marcado en el calendario. Pero, ¿qué pasa con el otro eje? El eje del solstios. Esto no parece mucho, definitivamente no en la Torah, pero después tenemos acá Hanukkah, que es como corregir esta falta, que no existe algo donde viene el día más corto del año y la noche más larga. Y Hanukkah es un haag, una festividad que tiene que ver con luz, con fuego, con todas esas cosas que aparecen en muchas culturas, no solamente en judaísmo. ¿Y qué pasa en el otro lado? En el solsticio de verano, en Tamuz, acá no tenemos mucho, la verdad. Si tenemos algo, son las tres semanas de duelo entre los 17 de Tamuz, el día que rompieron las jomot de Wolves de Jerusalén y Tishab el día de la destrucción del templo. Pero no tenemos un haag muy fuerte. Hay algunos que dicen que el eje del solsticio no está muy fuerte porque en culturas pagánicos tienen mucho énfasis en este eje. Entonces el judaísmo como toma una step back, as it were. Y ahora hablamos de Shavuot. Si hablamos de tres haagim de pilgrimage festivals, regalim, Shavuot y Pesach están haagim muy grandes, muy fuertes, de siete días, están bien marcados en el calendario. Shavuot es algo muy diferente. Shavuot se festeja solamente un día en Eretz Israel. Afuera de Israel son dos días. Pero no tiene sus propias mitzvot. No hay mitzvot que son específicas para Shavuot. Y también Shavuot no tiene fecha en la Torah. En Levítico, en el libro de Levítico en la Torah, dice que hay que contar siete semanas de, bueno, de cuándo, de mi mojogat al Shabbat, el día después de, y acá tenemos una discusión grande en el tiempo del segundo templo, si empezamos después de Shabbat, sábado, o después de Shabbatón, que tiene que ver con Pesach. Es el gran discurso entre los fariseos y los Tzdukim, Ruhim Tzdukim. Así que Shabbat no tiene una fecha para sí mismo, la Torah no nos dice. Y puede ser que por eso Shabbat, que no tiene como, mucho contenido de sí mismo, aceptó mucha significación después. Y hay muchos, Min-Hagí, muchos costumbres que tienen que ver con Shabbat. No podemos hablar de mucho, mucho de esto, pero quiero mencionar los diferentes nombres de Shabbat, solamente cuatro, hay siete nombres de Shabbat, pero los más importantes. ¿Y qué tiene que decir cada uno de estos nombres? Primero, tenemos el nombre de Shabbat, la festividad de las semanas. Contamos siete semanas de Pesach hasta aquí, y desde el éxodo de Egipto hasta el recibimiento de la Torah, aunque la Torah no nos dice que la Torah fue aceptada en Shabbat. Así que tenemos el nombre de Shabbat. Después, Shabbat se llama Hag HaKatzir, la festividad de la cosecha, el cosecho del trigo. Pesach es la festividad de la cosecha del barley, ¿cómo se dice barley? Cebada. 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 Sí, cebada, cebada, que es un grano no muy fino que los animales comen, se hará. En Shabbat tenemos la cosecha del grano más fino que es el trigo. Así que tenemos la elevación entre Pesach y Shabbat. El tercer nombre de Shabbat es Hagabikurim, la festividad de primogénitos, que en el tiempo que nos trae al tiempo del templo y del agradecimiento sobre lo que tenemos, lo que nos da la tierra y también traéndole al templo. Y últimamente, Hagmatan Torah, la festividad de la entrega de la Torah, que es un concepto rabínico, no aparece en el Tanakh, creemos que la Torah fue recibida en Shavuot. En cada uno de estos conceptos tiene costumbres antiguos y modernos y lo que quise pedir ahora, si tenemos tiempo, Mauricio, me decís, si tenemos tiempo, es pedir de ustedes contar un momento de Shavuot que recién festejamos esta semana, un momento que fue muy querido para ustedes, muy importante, muy significado, muy meaningful para ustedes y pueden escribirlo en el chat si están listos. ¿Cuál fue un momento que a ustedes dio un sentido o a ustedes les tocó en una forma más profunda este año o otros años, como quieren? Así que si están puestos, si están listos, por favor, escriben y seguimos de acá. Gracias. Bueno, Miriam dice que se hizo énfasis en que Amisrael recibió la Torah cuando el pueblo estaba unido, ¿sí? El concepto del recibiento de la Torah. Gracias. Mati dice, la primera vez que festeja Shabbat en el kibbutz viendo los niños paseando sobre tractores y haciendo una cena con comida láctea. Claro, comemos comida láctea porque la Torah es Torah de vida y no comemos carne en este día. Yo soy vegetariana así que no como carne nunca, pero ¿algo más? Bueno, yo diría que en un shiu donde se habló de cómo llevar los contenidos aprendiendo a la vida. Muy bien. Entonces, las tres cosas que ustedes escribieron es muy interesante. Tiene que ver con los tres conceptos que quiero presentarles como yo diría que está lindo o está bien o está se puede preparar o pensar sobre los haguim. Yo sé que ustedes eso es lo que hacen todo el día. Es tu trabajo trabajar con las maestras y preparar la haguim. Yo diría que hay tres cosas que aparecen en todas las festividades judías. hay los valores y hay los costumbres y hay todo lo que ver con la comunidad y la comunidad puede ser la familia la clase el colegio todas esas cosas. Así que lo que escribió lo que escribió Miriam creo que tiene que ver con los valores que si tenemos unidad podemos recibir la Torah tiene que ver con los valores. Lo que escribió Mati creo que tiene que ver más con los costumbres que se hace que se hace en Israel que se come como festejan si en los kibbutzim en la foto que tenemos tenemos acá de un kibbutz y se puede ver bien cómo se festejaba en los kibbutzim festejaban los primeros frutos en una forma muy 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 importante y lo que lo que escribe Soke este año diferente otros años con los niños flores obra de teatro canastas este año desayuno con mis hermanos lacteos lacteo entonces lo que vos escribís tú escribís Soke tiene que ver con la comunidad con quien festejo y qué hago con esta gente y Ella dice ah eso perdón eso que antes no vi lo que escribiste tiene que ver lo que vos escribís Ella también tiene que ver con los valores cómo puedo llevar los conceptos que aprendo que sea Torah de vida no solamente algo teoretico y no sé que el nombre dice phone Es entonces lo que tú escribiste tiene que ver con los tres conceptos no tiene que ver con discusiones sobre temas que tiene que ver con la Torah tiene que ver con los costumbras que hacemos en la Hab y tenemos que ver con con la familia cómo festejo en la familia Y lo que yo diría ahora, si quieren trabajar en grupos, y yo sé bien que eso es lo que ustedes hacen todo el día, pero quiero ofrecer esta forma de los tres conceptos, valores, costumbres y comunidad, como plan los hakim o el año. Porque las maestras que ustedes trabajan, me imagino piensan en el hack próximo, pero ustedes como directoras y directores, ustedes piensan sobre el año entero. Entonces, ¿cómo se puede trabajar con eso? Y esto puede ser que podemos hacer en grupos. Y antes de terminar, quiero solamente compartir con ustedes una tefila. Me parece que en estos días necesitamos mucho tefila. Y ojalá que este libro, Basman, será pronto listo en español. Así terminé este libro. Lo voy a leer en hebreo, pero también lo tienen en español. Y es algo que deseo a todos nosotros, a todos los que ustedes quieren, y aman, y comida, que nos permiten 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 que nos permiten. Y nos Muchas gracias.